Namasté, ser divino. Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Aquí estoy sentándome yo ya como budas. Es matemático. Va campana, ser divino. Luego hablamos. Hoy fuimos directamente a la campana. No hubo preámbulo, no hubo agradecimiento, no hubo pedido de nada. ¿Qué le pasó a Macarena hoy? Hoy no habló. ¿Qué está pasando? Nada, ser divino. Simplemente que a veces no me gusta darle tanta charla a los preámbulos. Vamos a empezar directamente con tu lectura. Hoy vamos a hablar de una lectura con respeto al amor. Vamos a cambiar un poquito el estilo para no aburrirnos ni ustedes ni yo. Hoy vamos a hablar de amor. En este video vamos a hablar de amor. Vamos a decir que estas primeras cartas no son tu energía, son las energías de tu persona de interés. Estas primeras cartas y toda esta lectura van a ser las energías de tu persona de interés. Entonces, partiendo de esa premisa, tu persona de interés, si eres soltero o soltera, debes tener a alguien en la mente, sí o sí, alguien que te gusta. Esta persona de tu interés es una persona que tiene, que siente un gran amor, un 10 de copas, ser divino. Quiere contigo intensamente tener, literalmente esto es lo que dice una persona, quiere tener familia rápidamente contigo. Ser tu familia. Si eres soltero o soltera vas a conocer una persona que quiere esto, que quiere la armonía en su vida y eso va a quedarlo de forma rápida. O sea, no es una persona que quiera pasar años y años y años. Estoy hablando solamente de la energía de tu ser de interés, de tu ser divino. No estoy hablando de ti, oye. Esta persona de tu interés, de tu interés, de esta conexión o de tu pareja, sí, o de tu pareja, esta persona le gusta mucho y se interesa mucho por tener los recursos materiales necesarios para compartir familiarmente o tiene una sensación de que tiene que ser proveedor o proveedora, no importa el género, es una reina de oro. Esta persona, con respeto a ti, viene a traerte o viene a darte no solamente una felicidad completa de un 10 de copas, sino también piensa mucho en el tema económico. Bueno, esto acá sería la persona ideal para cualquier relación, ¿no? Hasta ahora esta persona es mágica, diría yo, como un milagro de la vida. No es que no crea en el amor, ser divino, es que soy un poco... Bueno, sí, ya, ya, Clara se enojó conmigo, ya. Ya se enojó conmigo. Creo en el amor, sí, claro que sí. Creo, estoy hablando con Clara del Oriente. Creo, pero tengo mis limitaciones a la creencia de que existe una persona así tan perfecta. O sea, las personas perfectas no existen, ¿entiendes? Entonces hay algo aquí que tienen que... ¿Por qué? Porque las relaciones románticas y amorosas vienen para que entre dos personas logren un propósito. Algo espejo, lo que esta persona te muestra es algo que tú tienes que aprender en tu carácter, en tu temperamento, en tu personalidad. Y así viceversa. Siempre las relaciones románticas vienen para enseñarte algo. Ya en la edad adulta, si estás en una edad adulta, las relaciones románticas vienen en otra dimensión, en otra perspectiva. Vienen en el disfrute, ¿sí? Depende de tu edad o depende de tu madurez, porque no tiene que ver con edad, depende de la madurez del alma, ¿sí? Si tú eres una persona con un alma ya bastante evolucionada, vas a ir en búsqueda de una relación de pura armonía, que es este caso. Por eso que me llamas tramando tanto la atención. Este caso es una relación romántica donde las cosas se dan y fluyen en forma completa. Es como que se completan uno al otro. No me saltan las energías, por eso sigo hablando. Bueno. Sí. La torre. Tenía que ponerle algo, Clara del Oriente, para acá. La torre. Ahora clarifícame la torre. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona ha dejado o tiene aún capítulos abiertos en su vida que los debe cerrar. Ahí está. Tiene en la mente, tiene un caos mental. Torre y la carta de la mente como un infierno. Si tiene como, venía muy bien la cuestión, ya les dije que la perfección no existe. Hay siempre dos polos diferentes. Una cosa es lo que esta persona quiere, piensa hacer, compartir. Y otra cosa es su lado interno. Su parte interna está en un caos mental. ¿Por qué? Vamos a ver. Ah, y apego al pasado. Es una persona que todavía tiene cosas que resolver de su pasado. Puede ser de temas de economía. Sí. Puede ser temas familiares de familias de pasado, de otras familias que haya tenido. Sí. Y eso es lo que esta persona le está quebrando la mente. Es momento de que esta persona, esta persona lo que está pensando es que es momento de terminar aquello que ha dejado inconcluso, incompleto. Por eso me hablan de plenitud, de completar cosas. Sí. A veces dejamos capítulos abiertos en la vida. Sí. Y se debe cerrar un capítulo del pasado para poder empezar uno nuevo. Para que te llegue esto, se debe cerrar el capítulo anterior con todo. Para que pueda girar el destino, para que fluyan las energías, debe pasar eso. Entonces, eso es lo que está pasando con tu personita de interés, con tu conexión. Esta persona está en esa dualidad. Vamos a ver qué siente. ¿Qué siente tu personita por ti? ¿Qué siente directamente por la conexión contigo? ¿Qué siente? Bueno, está bien. Perfecto. La emperatriz. Esta persona es la emperatriz. Esta persona es una persona que no le gusta estar solo o sola. Es una persona que le gusta estar en pareja. Para esta persona, la fuente de su energía es completarse con una pareja. Viene justamente... Es por eso que te decía que rápido, rápidamente viene una propuesta. Se van a integrar rápidamente. Clarifícame la intensidad. ¿Qué siente? Una más. ¿Qué siente con esa intensidad? ¿Por qué tanta intensidad? Porque veo como una persona que viene apurada. O apurado o apurada por contarte sus melodramas pasados de esta torre. O apurado o apurada para concretar contigo porque se siente que no puede estar solo ni sola. Es como que una persona que ya quiere compartir... Clarifícame la intensidad, por favor. Quiere compartir intensamente contigo. Se me cae y se me cae y se me cae. La madurez. ¡Ajá! ¡Ay, qué lindo! Me gusta mucho. Ok. El amor está maduro. Literal. Esta persona viene intensamente porque considera que el amor de ustedes ya llegó a un punto que tiene que ser disfrutado. Por eso yo les decía que hay diferentes tipos y etapas de amores. Esta persona ya siente que es momento del disfrute. Que esto que está acá, ven como son energías totalmente contrapuestas, ¿no? Esto acá es todo bonito y esto acá es todo oscuro. Esta energía acá, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Clarifícame la torre. Siempre hablando de tu persona de interés. Siempre. No estoy hablando de ti hoy, ser divino, ¿eh? Estoy hablando solamente de tu persona de interés. ¡Ah! La torre fue una noche oscura que lo obligó o la obliga a tu personita del interés ir hacia adentro, ¿sí? Dejar de escuchar esas dudas, esos miedos y lo obligó a entender que tú eres el amor de su vida y a avanzar. Siente un gran vacío. Siente un gran vacío con esta torre, ¿sí? Este apego. Es como que se siente culpable por algo. Tiene que encontrarse emocionalmente estable. Sí, ok. Me dicen que reemplazarte no le funcionó. Ustedes apliquen a sus realidades. Reemplazarte no funcionó. Viene la carta de la transformación en esta carta de la mente, de esos pensamientos tan caóticos que tiene, ese infierno, viene a transformar para poder disfrutar de lo simple y lo ordinario. Es como que renace, renace, literal. Es como una relación, yo diría que podía ser una relación, ok, una relación que estaba una relación que estaba casi que, para algunos es una relación de muchos años atrás, ¿sí? como que renace, pero que nunca se concretó o nunca se daba la concreta... Como que no se llegaba a un buen puerto. Por alguna razón es que no se llegaba a un buen puerto. No me acuerdo si les di... No les di... Les voy a dar un número angelical para la relación en sí. No es para ti, Sar Divino, es para la relación. Hoy vamos a hacer un video de las relaciones. Si eres soltero o soltera... El Constructor, si eres soltera o soltera, asúmelo conforme a tu realidad, ¿sí? Vamos a leer. El Constructor, el ángel Uriel, palabras claves, concrecciones, orden, paciencia, metas y materialización. ¡Wow! Mira lo que dice, te lo voy a leer porque es impresionante. No lo pensaba leer, pero no puedo dejar. Es como que todo esto lleva a construir algo entre ambos. Porque me sale el número cuatro. El número cuatro es de las cuatro patitas de la mesa, ¿sí? Si falta una patita en la mesa, la mesa se cae. El cuatro es lo estable, es el emperador. Bien, vamos a leer. Tiempo, año de... Voy a mostrarte así te puedes leer conmigo. Tiempo, año de ordenarse y planificar tu vida. Es un año para trabajar y esforzarse para lograr materializar las metas y proyectos. Es tiempo de sellar los asuntos amorosos, financieros y académicos de forma sólida. Acomodarse económicamente es menester. Todo se consolidará de forma pausada. Paciencia. Es un año fuerte para hacerse cargo y ejercer con suma responsabilidad las riendas de tu vida. No es un tiempo de andar con vueltas y distracciones, sino de ordenar ideas de forma lógica y sistematizada. Sin embargo, no debe descuidarse la salud y debe planificar actividades de esparcimiento. Alguna concreción de negocios, transacciones inmobiliarias, casamientos, mudanzas o viajes por tierra. Aplomo brinda el número cuatro. Uriel te acompañará en este tiempo de aprendizajes fuertes, otorgándote fuerza y persistencia. Guau. Silencio. Porque me gustó mucho. Vamos al tarot ahora. Vamos al tarot. Estoy así como muda. Es año de ordenarse. De planificar tu vida. De esforzarte por lograr materializar las metas y proyectos que tienes. Que es esto de postergar, ¿sí? El apego y lo postergado. Es tiempo de construir. Tres de bastos. Vas a comenzar, ahora voy a empezar a hablar contigo, ser divino. Vas a comenzar a mirar hacia otros horizontes. Y esos horizontes que estás observando son horizontes muy concretos en el sentido de... Voy a juntar estas cartas. Voy a juntar estas cartas. Porque es mucho. Información acá. Voy a comenzar solo con el tarot. Tres de bastos. Clarifícame. Cinco cartas. Mensaje para mi ser divino. Gracias. El colgado. Dos de espadas. Sota de copas. Falta una. En tu vida has estado, con razón te dice que en tiempo de ordenarte, ¿sí? Has estado muy, muy a la espera de que pase algo, ¿sí? Acá estás esperando y esperando y esperando que las cosas cambien y las dudas te golpean. Ahí los cuervitos, clac, 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 te pegan y te pegan. Estos son los pensamientos negativos. Tiene que ver, para muchos, con la decisión de corazón. Algo que tú tienes que decidir desde el corazón, desde los sentimientos. Desde los sentimientos. ¿Qué es? Una sola carta más. Ahí está. Oh, por Dios. Cinco de oros. Tienes que salir de esa sensación de abandono, de tristeza. Tienes la llave aquí, ser divino. Te levantas y abres la puerta. Depende de ti. Yo estoy con este mensaje aquí porque es algo que te niegas ver. Y me dices, pero Macarena, yo no me quiero negar de ver las cosas. Bueno, a veces no es que lo hacemos consciente. A veces estamos tan pausados en la rutina que no nos hacemos cargo de lo que tenemos que hacer y de la actitud que tenemos que tomar. Sí, porque estás muy, 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 muy a la espera de que el universo, la vida, el político haga un cambio. No me gusta. Debes emprender con ese cuatro. Hacer los cambios para completar tu vida. Muy bien, ahora sí me gustó. Diez de bastos. Vas a... Yo te prognostico que vas a tomar las riendas de tu vida. Sí, te vas a retirar de lo que sea que no te gusta y vas a dejar de esperar. Quiero ver si se ven las cartas. Sí. Vas a dejar de esperar que las cosas ocurran mágicamente. Vas a tomar actitud. Clarifícame el colgado. Y dale con la tristeza, Sardivino, ¿eh? Mira ahí cómo estás arrollado, arrollado, ahí triste porque no... Un corazón roto, mucha melancolía, mucha tristeza y de repente aquí viene la alegría. Si estás solo o sola, te llega esta persona que te va a traer fuego a tu energía. Va a traer fuego a tu energía. Me dicen y me vuelven a decir, finaliza lo que tienes inconcluso. Ahora sí. Empiezas a... En el presente ya empiezas a brillar. Empiezas a brillar y empiezas a buscar tu propio camino, ¿sí? El erofante. Empiezas a subir a esa escalerita, a buscar tu entendimiento, a buscar tu felicidad, a buscar, va, lo que te haga feliz y salir de ese cinco de oros que ya basta de espera, basta de estar tirado en una cama o a la espera de que alguien te llame. No, 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 no. Tú eres co-creador de tu realidad. Comienza a actuar como tal. Es una orden, Sardivino. Bien. Dos de copas y siete de espadas. ¿Te acuerdas que te dije que tus pensamientos como que te niegas a ver? ¿Sí? Estás aquí vendada, los pensamientos te atormentan. Es como una falta bastante interesante de amor propio. Estoy hablando solamente de ti ahora. Es como que te falta amarte más a ti mismo. Es como que te consideras que no mereces, ¿sí? Es como que te habla más fuerte el no merecimiento, no merezco esto. Necesito ya, ya, ya que te empoderes, ya. ¿Qué tiene que hacer mi Sardivino para cambiar esta energía? ¿Qué debe aprender y qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué dice ahí, Sardivino? Un corazón roto y el as de espadas. Debes tomar conciencia y expandir ese dolor. Acá hay una persona que grita, grita, expresa su emoción. Debes decir lo que sientes. Deja de acumular algo que está dentro de tu mente. El as de espada me habla que es un dolor que lo llevas en la mente. Y que no logras sacarlo. Necesito que lo exteriorices porque si no vas a somatizar en el cuerpo. En nombre de enfermedades. Necesito que saques ese dolor de tu cuerpo. Que lo hables, que lo digas, que lo expreses. Porque tienes muchísimas oportunidades hermosas. Esto es lo que te está pasando. Es para que entiendas y disfrutes del porvenir cuando lo alcances. Es como... Yo no voy a decir que disfrutes de este proceso porque este proceso está duro. Sí, está complicado. No te voy a mentir. El dolor existe. ¿Alguien te traicionó? ¿Sientes que hubo alguien familiar o una amiga o un amigo? ¿Alguien te lastimó? ¿Se sientes que no te conviene nada? Como que nada, nada. Estás muy a la defensiva, defensiva. Y clarifícame, ¿qué debe aprender mi ser divino? Por favor, ¿qué debe aprender? ¿Qué debe aprender con esta situación? ¿Qué debe aprender mi ser divino? Ahora sí salieron cartas bonitas. Estas cartas... Mira esto. Mira esto porque yo no te puedo dejar de mostrar. Mira cómo estás. Estás enroscado, llorando, sufriendo, haciéndole caso a todo el mundo que te dice cosas y los pensamientos negativos ahí taladrándote la mente. Así estás. ¿Qué debes aprender? Hacer una reina de oros y un nueve de oros. Una persona que merece recuperar lo que tiene o lo que tuvo. Una persona que se siente empoderada. Mira el rostro de esta persona. Está con los ojos cerrados, tranquila, porque sabe que lo que tiene se lo merece. Porque sabe que lo que llega se lo merece. O porque si quiere algo lo va a tener. Sabe. Y punto. Y cómo llega no importa. Lo que importa es que sabe que va a tener. Está tranquila. Tú tienes que aprender a estar tranquila y dejarlo todo en manos del universo. ¿Por qué? Porque te llega. Vas a recuperar. Vas a recoger los frutos. Mira cómo los recoges. Tienes que aprender a merecer lo que está el universo para ti. Qué fuerte ser divino. Cambió totalmente la energía de la negatividad, del miedo, de que yo no tengo las posibilidades, de que no es este amor, no me sirve, no me conviene. O tengo miedo a que las cosas no salgan como tienen que salir. Mejor me quedo encerrado, me conformo. Cuando yo pregunto qué debes aprender, sale todo oros, pentáculos, abundancia, celebrar la vida, disfrutar, poder comprarte lo que quieras, poder ir a donde quieras y disfrutar de un viaje, de tener una empresa, de sentirte exitosa, exitoso. Debes aprender a dejar energías negativas y dejar brillar lo que realmente eres. Voy a pedir solo un consejo angelical. Y ya saltó. Cuenta contigo. Aquí está. Este es el consejo que va justito con tu lectura. Cuenta contigo. Ahí está la luna, un barquito. Cuenta contigo. Analiza el tema de la dependencia. Depende de los demás para que hagan lo que deberías estar haciendo por ti misma. La sanación es un esfuerzo solitario. Aunque necesitamos apoyo durante el proceso, al final la tarea de autoempoderarnos nos corresponde a nosotros. Viene todo como estamos hablando. Tu objetivo es identificar y modificar los métodos que utilizas para descargar sobre los demás tus responsabilidades personales. Captura de pantalla, Sardivina. Repite esto hasta que te entre en la mente. No voy a hablar más. Piénsalo. Es una orden. Mira el video de nuevo. Si no estás dentro de esta energía, es alguien muy cercano a ti. Puede ser una pareja, un papá, una mamá, un hijo que está viviendo esta energía de falta de creer en sí mismo, de negarse y de no merecimiento y de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, puede ser una lectura espejo o puede ser un llamado a que ayudes a alguien que está en esta situación. Ahora sí, nada más.